sobre el tema de la fiscalía, sobre el tema de las denuncias, mis queridos amigos, esto es una realidad, es una verdad que hoy la presentamos ante ustedes, que obviamente nos perturba mucho porque estamos hablando y me parece que incluso ni siquiera se racionaliza de esa manera, de la institución que tiene que velar por nosotros, por la seguridad, por la justicia, más que todo la justicia, quien se encarga de investigar, quien se encarga de llevar a la justicia los elementos negativos que nos molestan, que nos afectan, que cometen ilegalidades e irregularidades. Una institución que debe ser, como todas, pero que debe ser, y con principal atención, extremadamente atendida en temas de seguridad, porque ha sido golpeada a la Fiscalía General de la Nación desde hace varios meses con asesinatos, muertes, desapariciones, robos a los miembros de la Fiscalía. Y no puedes trabajar así, eso es evidente. Esto de acá ya ni siquiera puedo decir si ha sido la gota que derrama un vaso cuando hablamos del asesinato del fiscal Suárez la semana pasada, o tal vez sí, porque tiene un ingrediente aparte, me parece que es precisamente la amistad que existía entre, o que se llevaban entre Diana y el Señor. Obviamente ayer habíamos hablado que nos causó mucho dolor escuchar que la Fiscalía dijo, o que la Fiscal no supo avisar, o que el fiscal asesinado no supo transmitir, lo que nos llevó a preguntarnos, ¿cómo hace la Fiscalía para determinar el peligro que tienen sus miembros? ¿Cómo hace para determinar qué es peligroso y qué no es tan peligroso? ¿Cómo haces en estos tiempos de convulsión para saber quién vale más y quién vale menos en términos de seguridad? Se puede, es fácil, yo que no tengo la experiencia, solamente reconociendo qué casos están llevando cada fiscal, se puede, si un fiscal está llevando a cargo casos de narcotráfico, obviamente, obviamente va a ser distinto de un juez que lleve un caso, me van a perdonar, no quiero que se me resienta nadie, pero de algún conflicto entre vecinos, de algún problema sentimental, de algún tema de pensiones, no quiero que se me resientan, en el sentido de que cada quien valora sus problemas desde la personalidad y de las perspectivas individuales, es decir, tu problema siempre va a ser, por más chiquito, el más importante, y está bien, solamente quiero que entendamos un poco sobre cómo debería funcionar. Si un fiscal como el señor Suárez, que ha tenido a cargo el tema de investigación del narcotráfico, que estaba investigando lo de TC Televisión, que estaba, según los informes detrás de los pasos de la esposa de Fito, el señor que fue, que huyó en las narices del gobierno de Novoa, ni hablar las autoridades, o sea, y la gente se olvida, yo no sé si el presidente realmente, como se encierra en este círculo, en esta burbuja, no le hace sentimiento de que se le fue, en su gobierno, en sus narices, igual Colón Pico, porque a veces siento que el gobierno, el presidente Novoa, anda por la vida, no sintiendo que es su responsabilidad, y por supuesto que es su responsabilidad. Y hoy amanecemos con una denuncia ya en los exteriores de la fiscalía. Y esto ya sobrepasa todos los niveles, mis queridos amigos, personal de la fiscalía, haciendo plantones, manifestaciones, reclamando porque se sienten vulnerados, porque sienten que sus derechos están siendo aplastados, y porque la institución que dijo, que juró darle a la ciudadanía del bienestar, de un trabajo honrado y directo, con su personal, están siendo perseguidos. Han tenido que levantar su voz, han tenido que salir a reclamar, a pararse frente a la fiscalía, como cualquier manifestante cuando se cansa de las injusticias, al personal, a los trabajadores. Perdónenme amigos, esto es inaudito. ¿Qué más tenemos que esperar para que la asamblea se pronuncie? Hasta ahora, un pronunciamiento de la asamblea o de algún asambleísta sobre lo que ha ocurrido con las declaraciones de la fiscal. Yo no sé qué está pasando, o están entretenidos en otras cosas, o realmente hay una selección incluso de los asambleístas, pero ustedes se recuerdan las declaraciones temerarias del ministro de Salud, cuando dijo que él no sabe nada de compras públicas. Yo se lo pregunté a un asambleísta, tampoco estaba enterada, y de ahí para acá no se ha escuchado nada sobre ese ministro del señor Novoa, que dijo que no sabe nada de compras públicas, que ellos mandan a hacer los trabajos de compras públicas, que esas elecciones de compras públicas las pagan porque ellos no tienen tiempo para eso. Lo dijo el ministro, y de esas declaraciones no hubo un solo resultado. Y luego vemos declaraciones de la señora fiscal que dice yo hablé con el señor, con el fiscal Suárez, dice no me dijo nada, no me dijo que estaba preocupado, no supo transmitir. Entonces como no dice nada, como no avisa, decía alguien, son de broma, no avisó pues que le iban a matar, entonces ¿cómo le hacemos? Perdóneme, ¿qué pasó? No pues, y la responsabilidad, o aquí las cosas se revierten y la fiscalía general dice no, eso no es mi problema, porque ya lo dijo la señora fiscal, cada fiscal es independiente, yo no soy jefe de nadie. ¿Cómo es la cosa? Entonces ¿por qué lo sentenciaron con influjo psíquico a Rafael Correa? Si Rafael Correa decía, no, pues yo no soy yo, ese es el ministro. Y fiscalía dijo, no, no es el ministro, eres tú a través del ministro, influiste en el ministro. Ok, y lo sentenciaron, ocho años de cárcel, a Correa. Y acá, yo no estoy diciendo que son responsables, cada quien se cuida cuando uno sale, pero sí por velar al menos en ver pues qué fiscal tiene más peligrosidad, qué casos está siguiendo, averíguame cuál es el fiscal que está a cargo de este caso de narcotráfico, llamarlo, cómo estás, tienes amenazas, asumo que hay un departamento de relaciones humanas, de recursos humanos, o sea, no pasa nada de lo que puedan incluso percibir, ni siquiera percibir, sino como protocolos de trabajo para conocer el bienestar de sus trabajadores. Es un problemón, porque no solamente en fiscalía, en toda institución. Para eso está el recurso humano, no es solamente para pagar roles, no solamente para gestionar vacaciones, sino para preguntar cómo están. ¿Han tenido alguna amenaza? ¿Se encuentran bien? ¿Tienen algún problema? Porque al final del camino somos seres humanos. Los choferes, la gente que usa maquinaria, o sea, todo el personal humano. Por eso hay recursos humanos. ¿Cómo están pasando? Ah, tiene algún problema el señor chofer. Identificar, ¿sabe qué? Véngase para acá, llamar a los jefes. Este pana no puede manejar el día de hoy. Está emocionalmente perturbado y se va a chocar. Va a cometer un acto. Va a ocurrir algo. Pero nada. Entonces vemos estos actos de desesperación. Pónganme las declaraciones porque es largo, pero déjelo para escuchar el malestar y la persecución que los trabajadores de la Fiscalía están sufriendo. A este plantón participado. Estamos frente a la Fiscalía Provincial del Payas. Porque hace ya mucho tiempo seguimos sufriendo acoso, hostigamiento laboral y persecución. No solo en la vía administrativa con cambios abruptos, como el que le acaba de suceder al doctor Darwin Muñoz, sino también a través del régimen disciplinario, como le viene sucediendo a Carolina Ruiz, el fruto a quien le habla y otras personas más. También por la vía judicial, como le ha ocurrido al compañero Julio Sánchez y a la compañera María José Aguirre. Vienes por actuar conforme a derecho, respetando la ley. Lo que hay en el proceso han sido tratados peor que delincuentes. Y María José se encuentra privada de su libertad y no se le ha permitido defenderse libremente, pese a tener el arraigo necesario, como a los otros procesados, si se lo dieron. ¿Y por qué le ocurre esto, María José? Porque ella dijo lo que todos, casa dentro de la Fiscalía sabemos. Y es que se pone en conocimiento de las autoridades cuando algo no está bien dentro de los procesos. Y ella lo manifestó a viva voz y esa audiencia. Creemos, tal como lo dice el presidente del Azo Guayas, el doctor Reynaldo Ceballos Freire, que es retaliación por haber puesto en conocimiento del Ecuador lo que sucede en nuestra institución. También creemos que el cambio a otro cantón, a tres horas de su casa, al doctor Garbín Muñoz, es justamente por haber rechazado las condolencias públicas de la máxima autoridad de la doctora Diana Salazar por la muerte de nuestro compañero César Juárez. Lo que hemos hecho también, quien habla, en representación por delegación del presidente de la Asociación Nacional de Agentes Fiscales del Ecuador, en este caso, Núcleo Guardas. Ciudadanía, sepan que son siete, siete, escúchese bien, son siete agentes fiscales asesinados desde el dos mil diecinueve en la administración de la doctora Diana Salazar. Mientras ella goza de protección nacional e internacional, son nuestros compañeros los que se desangran en el piso, como nuestro compañero Héctor, que aquí mismo fue asesinado, abajo de la Fiscalía Provincial del Guayas. No pasa nada. ¿Acaso hemos nosotros concursado, estudiado tanto, para hacer suicidas? En lo absoluto. Y como alguna señora periodista me consultó acerca de los cambios administrativos que se dan, ¿por qué nos quejamos que a los señores policías que eso sucede igual? Nosotros no concursamos para policías ni paramilitares. Cada uno tiene su función y la respetamos y agradecemos el servicio. Nosotros concursamos y ganamos para ser agentes fiscales, para perseguir a la delincuencia, no para morir a manos de ella. No podemos seguir haciendo eco de esos discursos populistas que dicen que debemos ser héroes, que debemos morir. ¿En qué cabeza? ¿O acaso será la doctora Diana Salazar la primera en poner su cabeza? ¡No creo! ¡Jamás! ¡Qué bien, doctora! ¡Son nuestros compañeros los que han muerto! Y si no hacemos algo, y si no tenemos la valentía, las cuerdas y los pantalones para pararnos aquí y exigir lo que corresponde, van a seguir muriendo nuestros compañeros. ¿Quiénes van a llorar? ¡Sus deudos, sus hijos, su familia! ¡Ya! Mientras, ¿qué pasa afuera? La doctora Diana Salazar recibe reconocimientos internacionales. Que no está mal, porque hay que luchar contra la corrupción. Pero eso no le puede costar la vida a nuestros compañeros. Y ustedes se podrán dar cuenta que solo por un compañero, nuestra máxima autoridad, ha salido a dar declaraciones. Claro, sí. ¿Y qué pasa con los otros seis? ¿Acaso no me importan? ¿O acaso, como ya lo mencionó en alguna ocasión, han sido asesinados por algo y por lo tanto está justificada su muerte? ¡Absurdo! Leonardo Palacios, amigo mío, tanto se esforzó por esta institución junto a los otros. César, César, ¿cuánto no se esforzó desde su natal Paján para llegar aquí a ser uno de los fiscales más renombrados de la ciudad y del país? Para morir como murió. Para morir como murió. Diciendo, mano derecha de la doctora Diana Salazar, aquí en Guayas, no lo pudo proteger. Sino que al contrario, sale a decir que somos los agentes fiscales los que no queremos la protección. Mentira, eso es falso. Es absurdo, es ilógico. Basta tener un poco de conciencia y entender que nosotros no tenemos que andar mendigando seguridad ni garantías básicas. De lo que dijo que tenía que avisar. Agua, luz, limpieza. Es el Estado el que tiene que darnos a todos los actores del sector justicia, así como los señores policías, militares, además, a todos los instrumentos para poder trabajar. Yo le pido a ustedes que hagan eco de estas palabras. Necesitamos llenarnos de valor, de idalguía, de honrar a nuestros padres y empezar a hablar claro. Y sí, muchos dirán, quizás se lo merecen, porque hay corrupción. Y yo los invito, denuncien. Denuncien aunque no se haga nada. ¿Y por qué les digo esto? Porque yo misma he denunciado a mi máxima autoridad un acto de corrupción. Y ese compañero puede ser un mejor puesto que yo. Y a mí me mandaron a un cantón. Así se maneja la Fiscalía en esta administración. Una institución que uno miraba como un sueño pertenecer. Una institución que te llenaba de orgullo, de pasión. Ya no es más que una hacienda donde se reciben órdenes a diestra y siniestra para que se abran sumarios, para que se vayan a cantones los que incomodan. Ciudadanía, quizás nos cueste la vida. Y ya no creo que en mi caso sea por manos de delincuentes. En lo absoluto. Para nada. Si algo llega a suceder, recordemos que hay que luchar. ¡Carajo! ¡Hay que morir de pie! ¡Nunca de rodillas! Tarde ha llegado, por favor. Oiga, de verdad que, bueno, la señorita, la señora, no tengo en claro nombre y apellido. Sé que es parte de la Fiscalía y, pues, de verdad que se... No solamente ella, ¿no? Ella, por delegación, ha tenido, pues, la valentía de hacer este tipo de denuncias y ojalá, ojalá que tenga y personalmente decirle que resguarde su vida porque lo que está pasando en la Fiscalía es grave. Dos cosas importantes que destacar de la señora que hoy denuncia. Primero, las retaliaciones, porque están denunciando corrupción, como lo ha dicho ella. Denunció un acto de corrupción y resulta que a quien lo estaba denunciando terminó en un mejor puesto y ella fue sancionada. ¿Cómo sancionas a un personal que ha ganado concurso? Los haces, los cambias y los mandas a... Cuando dicen cantones, es como cuando el presidente de la República mandó a la señora Abad porque le resultaba incómoda y le fastidiaba a Israel, más o menos así. Entonces, me caes mal, me fastidias, te saco de aquí y te mando a... No sé, o sea, no quiero... no es por desprecio a un cantón, pero la idea es refundirte para que dejes de molestar, ¿no? Y segundo, el fiscal asesinado, según la denuncia de aquí de la amiga, era mano derecha de cuando Diana Salazar era fiscal o tenía un rango superior acá en Guayas y no supo cuidar ni siquiera a sus más allegados. Entonces, la preocupación de los fiscales es, si no supo la fiscalía cuidar a esa persona, ¿qué garantías tienen ellos que más bien están poniendo la cara y están denunciando a la fiscalía? Ahora, ¿quién se hace cargo de esta denuncia? O sea, me van a perdonar, pero yo escucho que denuncias hay para asambleístas, hasta para el propio presidente, pero ¿quién investiga a la que investiga? O sea, esto es una situación bien incómoda. ¿Ellos pueden ir al Consejo de Participación Ciudadana? No, porque acá se ha vuelto una necesidad destruir la credibilidad del Consejo de Participación. ¿Pueden ir a la asamblea? ¿Debería un asambleísta hacerse cargo de esto? ¿Por qué no se hace cargo? ¿Deberían, perdónenme, deberían hacerse cargo ya de esta denuncia a un grupo de asambleístas? Ojalá y tenga esa respuesta. Que la Fiscalía General tome los casos de narcos y terroristas. Y lo que dijo, ¿sabe por qué reaccionan así? Porque Diana Salazar está diciendo en todas las entrevistas que nos pueden seguir matando, pero ellos no se van a detener. Es cierto que no pueden claudicar ante la delincuencia, eso es verdad. Pero un poco más de empatía con la situación que está pasando en la interna. No puede sostenerse una situación así. Diana lo denunció en su momento con el programa de víctimas y testigos y nunca le dieron el presupuesto con Lazo. ¿Le darán el presupuesto con Novoa? No hay nada. No hay nada. Aquí está cada quien para su molino y sálvese quien pueda. Mientras tanto, las injusticias siguen dándose en fiscalía. Terrible. No hay nada.